Vamos, ahí ya la hemos visto tumbado, debajo de la tuba, porque ha salido disparado por la brisa, la señora. Yo ahora mismo estoy bien, yo no tengo nada más que el golpe este que me veis aquí, y me han puesto el collarín por precaución, nada más. Sangrar, pues sangramos y la señora mía también ha sangrado bastante, que la han trasladado a la aldecilla. Pues el accidente yo no lo sé, el accidente no lo sé, porque veníamos tranquilamente para acá, y cuando habíamos sentido el frenazo y el golpe, en esos momentos la gente, uno se queja, el otro sangraba por ahí, hay unos vecinos míos también ahí que tenía problemas de sintrón y sangraba bastante el hombre, pero hay que dar las gracias a tráfico y a curó. Sí, al parecer estaba adelantando el camión y le ha reventado una rueda, entonces se ha cruzado, el autobús no ha podido esquivar al camión y ha impactado por alcance con la parte lateral derecha del autobús contra el camión. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.